Echamos una mano es una asociación oaxaqueña e impulsada por jóvenes oaxaqueños que buscan mejorar las condiciones de vivienda digna de familias de escasos recursos que viven en zonas de alta marginación. Desde el día 7 de septiembre, cuando sucedió el primer sismo en Pijijiapanchiapas y que se vio afectada la zona Istmo de Oaxaca, hemos estado recolectando víveres y hemos recibido varias donaciones para participar en labores de reconstrucción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!